¿Qué tal, comandos? ¿Cómo están, parceros? Espero que todos se encuentren bien, señores. Seguimos reaccionando a un video de July, youtuber mexicano que dejó todo para irse a el ejército mexicano, valga la redundancia. Y con esto mostrarnos un poco de esa mística, de esa milicia que se vive al interior de este ejército tan bonito que es el mexicano. Esta es una reacción al segundo capítulo que subió. Pero señores, antes de empezar, recuerden que esto es un video reacción. Yo hago comentarios, detengo el video, opino, cuento anécdotas incluso muy parecidas a las que a él le pasan en este video. Si ustedes no quieren escuchar nada de eso, muchachos, los invito a que vean el video original. Ahí en la descripción del video les dejo el link al canal y el link al video original. Y de esa forma lo escuchan sin ningún tipo de comentarios, sin ningún tipo de interrupción. Ahora, dicho esto, señores, arranquemos. Pero señores, recortemos lo del capítulo anterior, donde les robaron el banderín. Aquí hay una pequeña disputa de lo que sucedió. Buena, buena, buena. Eran 20 contra nosotros. Le hicimos batalla de todas formas. El soldado Reyes y el soldado Fuentes no pudieron recuperar el banderín. Además, esto es considerado como indisciplina. Fueron 20 de los linces. Los peleamos, pero eran más contra nosotros. ¡Ya apañaron! Y para la suerte del soldado Fuentes, se encuentra al sargento responsable de la otra sección y no está muy contento que digamos. Así que pide que se presente en su módulo sí o sí. Me acabo, permiso para recuperarme. Buena atención. Van a iniciar con el desarme. Tenemos nuestro armamento y vamos a retirar lo que es nuestra culata. La vamos a retirar de estos dos pernos. Presionamos esta parte y abrimos. Primera pieza. Vamos a organizar todas nuestras piezas, siempre de izquierda a derecha. Retiramos nuestra culata. Vamos a retirar el perno que se encuentra en nuestra empuñadura. Para retirar la empuñadura con nuestro mecanismo de disparo. Siguiente paso. Voy a tomar un perno para hacer palanca en la grapa. Aquí de este lado del fusil tenemos una pieza que se llama grapa. La vamos a apoyar aquí y vamos a empujar. La vamos a elevar. Únicamente vamos a jalar. Ahora giramos y va a salir nuestro grupo de qué? De cerrojo. Posteriormente sacamos el perno de guardamano y retiramos nuestro guardamano hacia arriba. Y queda desarmado lo que es nuestro fusil. Dale, proceda. Si tiene alguna duda, pregunte ya sea a mí o a su cabo y nos acercamos a su lugar. Hay que... Recuerden que no hay preguntas... Bueno, perdón. Se me olvidó. Aquí en Colombia utilizamos una frase, ¿no? En la vida militar, ¿no? No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿no? Es muy típica por acá. Entonces uno siempre le pregunta, le dice a uno soldado, pregunta hermano. No hay que quede callado. Bien limpiecita. Al final del día, pues es la que nos va a estar acompañando día y noche. No hay que hacer una duda. Alce la mano y yo voy a tumbar. Ya, chico. Ja. Fuentes sigue en medio de su clase. Pero de pronto... Se ha presentado. Se ha escuchado una orden del sargento Freddy. Al elemento que hay que demandar conmigo, te sigo esperando. Ya me andamos, ¿cuándo va? A usted, ¿a quién más? Se solicita que se presente para una revisión con el adiestrador. Pregunta a quién andan buscando, pues a él, ¿sí o no? Ay, papi. ¿Cómo puso sus cosas que dije, ¿verdad? Así es, mi sargento. ¿Cómo se llama usted? Fuentes, mi sargento. ¿No más Fuentes? Fuentes Cruz Julio César, mi sargento. ¿Y un soldado o qué? Soldado de infantería Julio César Fuentes Cruz, mi sargento. El casco, toma el arreglado. ¿Esto le dijeron que se haga así? No, mi sargento. ¿Por qué no limpió sus botas? Por el lodo, mi sargento. ¿Es pretexto? No, mi sargento. Me da vuelta ya. Vean las botas de su cabo, ¿cómo están? Limpiecitas, mi sargento. ¿Está con usted o no está con usted? Sí, mi sargento. ¿Por qué no está ahí limpia él? Porque es de percha, mi cabo, mi sargento. ¿Usted no puede ser igual que él? Sí, mi sargento. ¿No le ha enseñado su cabo a arreglar sus cosas? Sí, mi sargento. Y luego, ahorita se va a ir, va a corregir sus nombres, vean. ¿Esto qué? Fuentes, mi sargento. ¿Y este qué? ¿Parece té o qué parece? Venga, su basura, refírese. Embrace y refírese, porque está más inmediato. ¿Otra vez? ¿No le enseñaron a embrazar su arma y girar? A ver aquí su arma, la va a embrazar y va a girar. ¿Vas a ir con un desplante al paso veloz? Enterado, mi sargento. Parse, está caliente. ¿Cienes cinco minutos a pasar aquí? Está caliente, está caliente. Y no se, marica. Papi, no va a dormir. ¿Has tirado a Fuentes? Lo ha agarrado la brocha. Tiene cinco minutos para arreglar sus anomalías ni también poner atención a la clase de armas. Pues, más adelante, tendrá que poner sus habilidades en práctica. Se acercan. Ahorita pongan atención. No, mano. Ese es estar en un muy bravo. Estar en un caliente, güey, para el comandante. Le falta, le falta, mano. Yo creo que le falta el apellido. No vi que estuviera haciendo el apellido, ¿no? Así se lo lleva. Fuentes. Estoy presente, mi sargento. Donado Fuentes, presente, mi sargento. Presente, mi sargento. Mucho de la antigua ya. Uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis, uno, siete. Firme ya. Regrese y va corriendo. Corre. Energía, la energía, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la energía? Estoy presente, mi sargento. Ordena usted. Soldado Fuentes, presente, mi sargento. Quiere decir, regrese. No, marica. Mi tiempo vale oro. Soldado Fuentes, mi sargento. Presente. Ordena usted. ¿Le costaba mucho corregir sus cosas? No, mi sargento. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿O tiene apatía, hace las cosas? No, mi sargento. ¿Ya se quiere ir a su casa? No, mi sargento. ¿Está triste? No, mi sargento. Entonces, ¿por qué no me vea los ojos? ¿Tiene miedo o qué? No, mi sargento. Próxima vez que lo vea así, lo voy a arrestar. Enteradísimo, mi sargento. De vuelta, ya. El informe tiene que ir ajustado, bien arreglado. ¿Nudas? Ninguna, mi sargento. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Y cómo te han tratado? Mujeres, mi gloria, que más quedo feliz. Mujeres, mi gloria, que más quedo feliz. Está buena la animación. No, marica. Pero qué tiene. Se enamoró. Soldado Fuentes, mi sargento. Presente. Ordena usted. Parcero, lo peor que le pueda pasar a uno en la instrucción, ¿sí? Es que se enamoren de uno, hermano. Que un comandante lo coja usted entre ojos y no se lo saque. Decimos acá en colombiano. Eso es lo peor, hermano. Uy, eso es hostigante. Eso es desgastante. Eso es de todo. No, 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 parcero. Aquí ya veo que a mi soldado Fuentes lo tienen entre ojos, ¿no? Vamos a ver cómo terminan las aventuras. Pero eso ya está muy bacano, hermano. Alcanzo, ya. Arma en vuelta, ya. Te seguro. Cargar. Pregunta seria, señores. Va a hacer una pregunta aquí que veo. Aquí es perfecta esta imagen. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene las botas beige? ¿Por qué mi sargento tiene botas beige? Vido que los otros tienen botas negras, ¿no? ¿Él es de otra fuerza? Pregunta seria. ¿O por qué? A raíz de que las tiene de ese color. Porque aquí en Colombia los que usan ese tipo de botas beige son los de la armada y la infantería marina. Los de ejército siempre usamos boticas negras. Acción, explorador. Una seguro. Descane su arma y proceda al desarmar su momento. Bajo. Ahí la va a poner a desarmar el mar. Se mueve. Ahí lo tiene ahí. No, pero muy madre. ¿Se cansó? Mi sargento, muy madre. Yo lo pongo en atención, Fir, y... Y dando honores así a la bandera, ¿no? Con el fusil terciado. Muy madre, mi sargento. No, pero se ve que el hombre es riata, ¿no? Se ve que el hombre es exigente. No, mi sargento. O va a arrancar. O va a arrancar con vuelta, mi amigo. Listo, mi sargento. Listo, mi sargento. Excelente. 15 segundos para salvar su arma. ¿Listos para amarla? Listo. Listo. Empiece. Por media vuelta. Tiene 10 para desaparecer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo veo. Lo estoy viendo. Lo sigo viendo. Ocho. ¡Córrele! Muy madre, mi sargento. Vamos a continuar con la práctica de desarme y arme. Pon atención, sección. Madre, aquí en Colombia es una referencia a una persona buena gente. A una persona que no le gusta sacarle la mierda a los soldados. Eso es. ¿Sí me entiende? Una persona tranquila. Eso se refiere a madre, ¿no? No es mala palabra para que espérense. Entonces, lo vayan a confundir, muchachos, ¿no? Porque últimamente están confundiendo mucho los comentarios que yo hago. Y los asumen como si fueran cosas malas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Voy a desarmar mi arma. Y los jueces aquí presentes van a verificar que realmente haya desarmado mi arma por completo. Una vez que yo haya dado parte y ellos verifiquen, me van a decir, arme. Sale. Y el primero que termine de armar es el ganador. Van a tratar de confundirlos con voces. Debemos hacerlo acercado a la realidad. Durante una situación de estrés es lo que se va a manejar. ¿Listos, dos concursantes? Fuentes, fuentes, fuentes. Fuentes. ¿Listos? A la cuenta de tres. Tres. Fuentes se encuentra en una clara desventaja, pues no prestó atención a todos los pasos explicados por el sargento. Y tendrá que demostrar si es fibra. Si no lo hace bien, le van a sacar la fruta. Ay, marica. Oiga, pero ese fusil es bastante complejo. Tiene bastantes partecitas, ¿no? Desarmada. Dale. Ja, ja, ja. Y contra todo pronóstico, logra un buen desarme. Dale, dale, dale. Así, así. Al revés. No. Dale, dale. Si no, si entra con fuerza, no entra. Eso es, vea, esa es una técnica, bueno, una, sí, una técnica frente al tema cuando usted está armando su fusil con los ojos cerrados. Lo está armando porque desarmarlo es fácil. Cuando usted lo está armando y si esa parte entra a presión, no es, lo está armando mal porque básicamente nuestro fusil está hecho para que usted lo arme y todas las piezas encajen perfecto, o sea, suaves, sin necesidad de golpes. Entonces, esa es una técnica. Si usted está armando el fusil con los ojos cerrados y no entra es porque lo está armando mal, ¿no? No es que la pieza esté mal, sino que usted lo está armando mal. Hay que estar uno muy concentrado. Esas competencias de armado y fusil son muy bacanas, parce. Esas competencias de armado y fusil son muy bacanas. En el suelo, 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 ahí está, armada, armada. Dale, armada, cúrase. Ganador, Yulay. Gracias, gracias, gracias. Yulay, yo te quiero retar a ti. Pues quieto. Pero yo voy a estar cubierto y tú descubierto. Están muy quieto. Pues esas son palabras mayores, papi. El pisadente tiene confianza. Dale, Yulay, ya lo hiciste con los ojos cerrados. Rentería, tú das la voz de inicio cuando estén listos. Ya de mamá. No me acuerdo cómo inicié. ¿Listo? 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 Empiece. Papi. No, ya le sacó ventas al sargento, ya. Ya llorélo, papi, ya llorélo. Se fue, se fue, se fue. Listo. Desarmado. Desarmado. Suspenso, suspenso, suspenso. Ay, se le cae el perno, par. Se le cae el perno, se le cae el perno. Se le cae el perno, se le cae el perno. Pau de puta. Lo pilló, lo pilló, lo pilló. Los mecanismos le van a manga yo. Los mecanismos, los mecanismos. Donde no se le caiga ese perno a mi sargento, lo pone, lo pone a parir. Le faltan partes, weón, no, le ganó. Con esa ventaja, tan hijo de puta que le cogió. No, muñeco. Vámonos, vámonos, tome sus cosas, vámonos. Chimba, 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 padre. Y mientras todos se retiran, ocurre algo. Apareció el banderín. Y se logra aclarar el malentendido. La sección contraria pensaba que se había robado su banderín. Pero en realidad, se intentaba recuperar el decanex. Bueno, señores, hasta aquí esta parte del viejito. Bastante interesante. Gratos recuerdos me llegan a la cabeza, ¿no? Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, señores. Vamos dejando el like, ya saben. Para subirle la segunda parte. Porque este capítulo estuvo muy, muy elegante, ¿no? Bastante mística se dio en este capítulo, señores. Ya saben, like para la segunda parte. Nos vemos allá.